La familia Goddard divide su tiempo entre Ginebra y París hasta que el pequeño Jean-Luc Jean-Luc Goddard cumple tres años y se mudan permanentemente a Suiza De chico, era un gran esquiador y un talentoso arquero de fútbol Su mamá, Odile, lo llevaba junto a sus dos hermanos a numerosos conciertos y al cine Pero repentinamente, por motivos morales la protestante familia Goddard deja de ver películas La prohibición no iba a durar mucho para el joven Jean-Luc Goddard En 1941 visita a sus abuelos en Francia para consolarlos por la muerte de un hijo en la guerra El viaje coincide con la capitulación de Francia frente a Alemania El joven futuro cineasta queda imposibilitado de regresar a su tierra pasando seis meses en la Vigie ocupada Más precisamente, en sus cines También, miraba los reels de noticias alemanes y franceses en los que a menudo había una misma banda de imagen con una diferente banda sonora Experiencia que desató su interés y su preocupación por el montaje y por la relación entre la imagen y el sonido Goddard empieza a pintar Su madre realiza una muestra de sus cuadros y frente a la pregunta de su hermano sobre el porqué de la presencia dominante del azul en todas las obras Goddard, que ya era Goddard responde porque solo tenía azul Sobre el fin de la guerra comienza a robar pequeñas sumas de dinero y objetos de poco valor con un notable poco talento Sus amigos no pueden descuidarse porque en cualquier momento Goddard les vacía los monederos En 1952, los Goddard se separan La madre se muda a París pero el padre, paranoico por el comienzo de la Guerra Fría decide mudarse a un lugar que estuviera libre de amenazas atómicas Abre una clínica en Jamaica Jean-Luc viaja con él y desde allí realiza una larga travesía por Sudamérica con estadías en Panamá Río de Janeiro Perú y Santiago de Chile A pesar de haber pasado una buena temporada en lugares que no conocía el joven futuro director prácticamente no salió de su habitación Se dedicó a la lectura Finalmente regresa a Francia y su padre decide ayudarlo una vez más pero esta acción lo termina llevando a la ruptura total con su familia Consigue para su hijo un trabajo en la construcción de una represa en los Alpes Durante un tiempo Jean-Luc Godard rueda un documental sobre esta construcción proyecto que constituiría su primer fin Operación Betón Pero termina siendo echado y enviado a prisión por robar dinero Luego de un día ser encarcelado su padre lo envía a un hospital psiquiátrico donde pasa tres meses Su madre muere al poco tiempo en un accidente en su nueva Vespa y Jean-Luc Godard no acude al funeral Nuevamente de regreso en París aplica para ser estudiante de la principal escuela de cine de la ciudad y es rechazado Pero su formación teórica se intensifica gracias a los ciclos de cine que se realizan en la Cinemateque en la mano de Henri Langlois en los cines del barrio latino En estos círculos conoce también con quienes acostumbra a ver entre tres y cuatro películas por día A sus jóvenes 19 años escribe uno de sus trabajos críticos más importantes Hacia un cine político La actividad de Godard en esta época no se limita solo a la crítica Asistió a Romer y a Rivet en sus primeros cortometrajes y hasta financió la primera obra de este último con dinero robado Al poco tiempo se concentra en su ópera prima y abandona su puesto como director publicitario para la 20th Century Fox Esta posición pasa a Godard y es aquí donde recibe la formación técnica de la que siempre había carecido En la primavera de 1959 con los 400 golpes Truffaut gana el premio al mejor director del Festival de Cannes De pronto todo el mundo habla de la Nouvelle Vague y Godard se sube a esta nueva ola encarando su primer proyecto Sin aliento El rodaje comenzó en el verano del 59 Con Raúl Coutard como DF y camarógrafo lograron producir una imagen similar al documental El primer corte de la película tuvo una duración de dos horas y media que confrontaba con el pedido del productor Entonces Godard comenzó a eliminar planos y partes de planos creando el moderno recurso del Jump Cut También la película está plagada de citas Algo que Godard no abandonará nunca Al igual que su mal genio el socialismo el amor fu y su cine siempre a la vanguardia Al igual que su mal genio Al igual que su mal genio The Seale is space Pleased to meet you Hope you guessed my name But what's puzzling you is the nature of my game Stuck around St. Petersburg ¡Suscríbete al canal!